Hola familia Compensar, mi nombre es María Alejandra Duarte y hago parte del equipo de Persona Mayor y el día de hoy vamos a hablar de cómo los dispositivos tecnológicos aportan a la vida de las personas mayores. La era moderna trae avances dentro de la tecnología y el día de hoy vamos a hablar de dos dispositivos que son muy famosos y comunes. Uno se llama Alexa y el otro se llama Google Home. ¿Cómo funcionan estos dispositivos en nuestras personas mayores? Al tener ellos, esta interacción con esta inteligencia o este asistente virtual eliminan o pueden combatir síntomas de soledad que los puede llevar a situaciones de ansiedad y depresión. Estos dispositivos son fáciles de poder comprar, se pueden conseguir en almacenes de cadena o se pueden conseguir en tiendas virtuales. A continuación podremos observar la interacción de un adulto mayor con un asistente virtual como Google Home. Ok Google, la hora por favor. Es las 12.45 del día. Ok Google, necesito el clima para hoy. Hoy en Chía habrá tormentas eléctricas dispersas. Se prevé una temperatura máxima de 22 y una mínima de 12. En este momento la temperatura es de 22 con cielos principalmente nublados. Ok Google, ¿me cuentas un chiste? Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Cuál es el colmo de un médico? Que su esposa se llame Dolores Fuertes de Barriga. Ok Google, reproducir camino de la vida. Ok, el camino de la vida del trío América. Reproduciendo en Spotify. Recuerda que en Compensar contamos con cursos virtuales y presenciales para el adulto mayor. Donde reforzaremos este tipo de actividades y tendremos estos acercamientos necesarios para nuestro diario vivir. Porque en Compensar ser persona mayor es todo un estilo de vida. ¡Suscríbete al canal!